La promoción 58 de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol se va a reunir el próximo 28 de noviembre, como lo hacen todos los años, a las 19 horas, Santa Misa en Acción de Gracias, en la Iglesia Santa Rita. Posteriormente, las chicas se van a reunir en el Café y Confitería Capuchino, ubicado en calle Córdoba, 1425. Damos una vuelta de página y presentamos la moda para fiesta. Así empieza esta propuesta de cuatro pasadas de Sol y Luna, para que seas la protagonista de una noche especial. En imágenes, un vestido que amalgama texturas, lycra con spandex para el bustier cruzado y seda estampada importada italiana para la falda. Lo vemos en detalle, destacando los breteles anchos y regulables que lo hacen muy sentador, el talle que se define por el lazo de raso y la amplitud de la falda cortada en campana. Los accesorios, aros y brazalete, combinan plateados y rojos en perfecto composé. En los pies, sandalias de doble plataforma con boca de pez y tiras en la capellada. ¿Qué le parece este diseño strapless que peca de tímido y audaz a la vez? Encaje elastizado con forro a contratono para el bustier con aplique de flor y estampas difusas para la falda de gasa sublimada de amplio vuelo. Aros bien vintage con camas feo y pulsera de cristal de roca. En los pies, zapatos boca de pez con detalle de moño. En la tercera pasada, Valeria Karam exhibe una creación de un solo hombro con recorte en la cintura, confeccionada en seda con spandex de un estampado muy original, yo le diría soñado. En el bustier se destaca el gran volado de gasa con vivos a contratono, como accesorios de moda solitario vintage con cama feo y pasamanería, pulsera elastizada con incrustaciones y anillo de flor. En los pies, sandalias de raso negro plisado. El último vestido, también largo, exhibe textura de encaje elastizado en un estampado muy delicado y discreto que se combina con gasa cristal color champán dispuesta en capas de volados transversales. Los aros colgantes con cadenitas ostentan piedras aurora boreal que se repiten en pulsera y anillo. En los pies, sandalias de cuero gamusado drapeadas. Les recordamos que el 22 de diciembre es el gran sorteo de sol y luna que premia la fidelidad de sus clientes y que se reciben todas las tarjetas en 6 cuotas y hasta en 12.